Hola, soy José, presidente de la Universidad de Madrid y quería dar las gracias a todos los que estáis viendo este vídeo porque hoy ya sois más de 800 colegios los que en esta edición de la Vuelta al Colegio de la Universidad de Madrid vais a correr a favor de esta causa. Muchísimas gracias a todos y para celebrarlo y para agradecéoslo, os veo por esta carrera. Soy Daniel, tengo 8 años, gracias por dar la vuelta al cole, te quiero dar las gracias haciendo esto. Hola, soy Ángel, tengo 10 años y yo te regalo esto. Soy Claudia, yo también te doy las gracias con este dibujito que te he hecho con mucho amor. Hola, somos el equipo de la Fundación y como queremos deciros que estamos súper contentos de que hayáis de nuevo batido el récord de... ¿cuántos colegios? 800. 800 colegios, queremos dedicaros un baile que estéis seguras de que vais a reconocer. Una, dos, tres. ¡Venga! Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!